hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador gracias por estar acá muy amable de su parte como siempre pidiéndote que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal recuerda suscríbete comparte y regala nuestro like le sacaron más trapos al sol a la claudio ortiz y tiene que despedir a la cese arriba antes que todo veamos esto el partido arena como ustedes van a ver acá arena guarda silencio ante la lista del tribunal supremo electoral fuentes del partido dicen que que tema es manejado con hermetismo por las autoridades el partido de arena se mantiene en silencio en cuanto a la terna de candidatos magistrados del tribunal supremo electoral los cuales deben ser elegidos previo al 1 de agosto del próximo el próximo pleno de magistrado deberá asumir su cargo el jueves 1 de agosto del 2024 y culminar su periodo 31 de julio del 2029 según lo establece el código electoral y la constitución de la república una fuente una fuente interna del partido mencionó que la cúpula del partido ha guardado el tema con total hermitismo y la decisión está en manos del presidente del consejo ejecutivo nacionalista cohena por encargado el señor carlos garcía saez en su momento lo vamos a comunicar cuando enviemos la terna ahí vamos a informar sobre el proceso dijo carlos garcía saez presidente del cohena el presidente del cohena fue consultado por este periódico para conocer las razones de la no entrega de lista sin embargo sólo aseguró que en su momento lo van a comunicar por su parte la diputada y coordinadora de la fracción de arena la de arena en la asamblea legislativa mencionó que únicamente el presidente del cohena garcía saez tiene esa lista de candidato el actual pleno más el actual pleno de magistrado propietario que conforman el tribunal supremo electoral están integrados por la señora dora esmeralda martínez guillermo huelma noel orellana julio olivo y rubén meléndez ellos fueron electos en la legislatura 2018 2021 martínez y olivo y olivo perdón y huelma fueron electos a propuestas de los partidos políticos de la asamblea legislativa bueno ahora nos pasamos a otro punto en lo cual también le mandan un mensaje al partido al partido de primeramente vamos a recordar la chiadera de la claudia ortiz o mejor dicho de una sola vez vamos al vamos al grano aquí vamos a recordar un dios mío la luz aquí vamos a recordar el mensaje que le mandó este señor y luego venimos con otro vídeo en eso para ser independientes tienen que devolver esos seis mil dólares tienen que estar igual que todos los partidos devuélvan lo claudia devuelvan ese dinero por favor todos los partidos devuélvan lo claudia devuelvan ese dinero por favor están matando el partido eso asesina el partido yo no sé cómo lo aceptaron no sé si claudia lo pidió peor todavía por seis mil pesos seis mil pesos mensuales no valen nada con esto se acaba en el partido o sea hasta los mismos opositores al gobierno mira esa es la cara de la hipocresía que te pregunte este señor cuánto ganaba él cuando fue diputado pregúntale a este señor cuánto le daban a su fracción política cuando él fue diputado cuánto usted sabe cuánto en ese entonces eran arriba de millonadas de dólares es fácil hablar y ser uno trompudo pero pero aquí ya ya es mejor van los hechos con con las palabras pues o sea cuánto era que él ganaba porque él no devolvió todo lo que ganaba cuando él fue diputado ganaba más que lo que gana claudio ortiz entonces cómo le está diciendo cómo te voy a estar diciendo yo eric devolver los mil pesos y voy a estar ganando tres mil ser un hipócrita fariseo hipócrita dice en la biblia o sea que él ganaba más pedía más para su fracción más de lo que claudia la fracción de él tenía la fracción del partido de él tenía 30 asesores cuando parquer era el secretario general y el secretario general ganaba seis mil dólares entonces qué está jodiendo qué está diciendo o sea abren el hocicolo porque lo tienen grande pero su su o sea mira a mí a mí mostrame tus actos y tus hechos y luego voy a escuchar lo que decís pero cuando estás diciendo puras tonterías que están totalmente lejos de lo que vos haces andale paja calulo y anda dormifoca mapaches gorgogo y todo lo que quieras pero a mí no 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 me o sea con eso se mata con eso matan el partido que qué opinas sobre esas últimas palabras cómo van a matar el partido si es 35 años vaya ahí al parecer al señor paulo paulo para que se llama paulo monroy no le pareció de que le mandaran a pedir las chirilicas a la claudio ortiz que devolvieran los que no devolvieran los robados que devolvieran los sinvergüenzados para ser independientes tienen que devolver pero ella andaba hablando de austeridad hablando de que el gobierno tenía que ahorrar y pensar en la economía del país pero al parecer quieren que que el gobierno ahorre pero ella no quiere ahorrar para ella así que despilfarren o que tienen miles de dólares en otro para que su discurso fuera coherente hubiera dicho no acepto ni 20 ni 18 incluso ni 14 de media porque hay que practicar la austeridad hay que practicar el ahorro sabiendo que el país tiene salarios de hambre y no es posible que yo tenga tanto dinero asignado y todo para qué dinero tirado a la basura y es lo que no le gustó al señor paulo monroy verdad al parecer bueno y también tiene razón el paulo porque este cuando fue diputado porque no renunció así que este ronaldumaño es otro sin oficio hipócrita ahora bien ahora bien le voy a poner otro vídeo en el cual aquí le mandan otro mensaje claro y pelado a quien a la señora claudio ortiz sobre la cesia y también a los diputados de nueva no perdón a los diputados de arena también así que vamos a ver si la claudia responde esto tiene dos cosas ahí tiene que publicar su salario como jefa de fracción porque es jefa de reacción de una fracción unitaria uno y dos tampoco esos dineros tienen que ser para estar manteniendo a la gente partidaria y la jefa de la planilla de claudia es la secretaria general del partido no podemos estar utilizando los fondos públicos para eso ya hay una partida para los partidos políticos ya hay un financiamiento para eso que es la deuda política que es la deuda política verdad entonces no podemos estar llevando a la asamblea a los partidarios y a lo mejor hay gente mucho mejor preparada afuera eso dice mucho verdad bueno voy arena los dos diputados de arena tienen que demostrarnos eso la señorita vía toro tiene que decirnos cuánto gana ella como jefa de fracción y a quienes tiene allí contratado lo mismo el otro amigo de francisco lira lira tiene que hacer lo mismo por supuesto quien es el que tiene la obligación más grande de ponernos todas las planillas la fracción de nuevas ideas sobre cuántos millones llevan y la bulla es demasiada ya desde la legislatura pasada les asignaban decían ellos una plata a ellos y la otra es la que hablan partido expliquen si eso es cierto cuántos millones se llevó nuevas ideas y si no es cierto explíquenlo pero exigimos explicaciones ya porque esa explicación tonta que quiere dar ese muchacho que por seguridad de los que trabajan con él no publica mira al día siguiente le sacaron que a su hermana la tiene allí en el fobial ganando seis mil dólares mensuales y que le depositan a su cuenta ahí salió en todas las redes y entonces pues o no será que lo que tiene a son a los otros hermanos a más parientes por eso es que no quieren enseñarlo a quienes contratan nos vamos a ir rápidamente a lo que es entra la página de la Claudia Ortiz y aquí podemos ver que la jefa de asesores jefa de asesores salario mensual dice ahí no es chambre millo aquí dice mire cese arriba jefa de asesores jefa de asesores dos mil novecientos o sea qué onda qué onda con la cese ahora jefa de asesores yo nunca había oído eso o sea vos tenés asesores y tenés un jefe de asesores o sea que el jefe de asesores tiene que decirle a los asesores y los asesores lo que le tienen que decir al diputado ve que bonito o sea yo creo que hasta el nombre es ridículo jefa de asesores ahí dice mire ahí dice novecientos eh novecientos no dos mil novecientos setenta y cinco dólares abogada y máster en derecho de familia profesional con amplia experiencia en la defensa de los derechos de la mujer y la niñez derechos humanos y derecho electoral aplicación de la ley acceso a la información pública va imagínense ustedes no pre esta claudia la verdad si se la tenía bien bien escondidita esa así que claudia ortiz le están diciendo de que regrese de que regrese el pistillo y de que como es posible que va a tener a la cese arriba como secretaria o jefa de no sé qué habiendo más gente que necesita empleado o perdón o que necesita un empleo o sea otro doble discurso otra doble moral le están diciendo que le den la nuca en el aspecto que ponga otra persona vamos a ver la lloradera que dijo esta señora cuando la cuando creyó que la asamblea legislativa era estaban jugando con el recorte del personal buenas tardes salvadoreños y salvadoreñas hace unos días en cadena nacional se anunció que iba a haber un recorte presupuestario a los diferentes grupos parlamentarios de la asamblea legislativa en específico al grupo parlamentario de vamos se le haría un recorte de manera que su asignación presupuestaria sería de 11 mil dólares quiero hacer de su conocimiento que sin previamente notificarme la reducción de presupuesto o un diálogo previo también de cómo esta diputada y coordinadora del grupo parlamentario va a manejar ese recorte presupuestario se ha empezado a recibir por parte de el personal de este grupo parlamentario notas de despido en las cuales se les notifica que ya no están trabajando para esta institución. lo cual no es el debido proceso que debería seguirse en esta situación y queremos hacerlo del conocimiento de todos los salvadoreños. Buenas tardes salvadoreños. La cara de la asesia es como quien dice ya me jodieron ya me van a bajar el sueldo o me van a correr la cara de la de tu tía nombre así como que onda que pexi yo pasando iba no si está batida porque tiene un buen sueldo jugoso. Ahí está ahí está el sueldo jugoso dos mil novecientos setenta y cinco jefa de asesores coordinadora en el trabajo del equipo asesores del dice asesores del grupo parlamentario de vamos para garantizar un adecuado análisis a los proyectos de la ley que ingresan a la asamblea legislativa. legislativa coordina y supervisa además la preparación redacción y presentación de las iniciativas de la fracción legislativa. Adicionalmente funge como diputada suplente de la diputada Claudia Ortiz vaya babosada. Con razón la tiene la paraí con una gran cara como que ha andado con una semana de curso la maestra con una gran cara de abatida que le van las chirilicas. Ahora bien también sobre este tema habló Walter Araujo en su programa las cosas con Walter Araujo y toda la verdad. Así que suscríbanse al canal de Walter Araujo en su plataforma digital en YouTube y Facebook que es donde transmite Walter Araujo y toda la verdad. Vamos a ver qué dice. Porque estamos en medio de lo del dengue, en medio de lo de las lluvias, en medio del asunto de la necesidad de hacer bajar los precios que era lo fundamental de la cadena, tuvo el presidente que tocar este tema y dijo una frase, les metieron gol, hoy van a poner la foto nueve. Ahí está, ¿verdad? No, sí, el presidente porque es educado, pues, yo sí le puedo decir, ahí está, ahí mirenle la carita de mosquita muerta, pero la realidad es que ella es eso para el pueblo. Muy bien. Y lo primero es cómo sucedió esto. El pueblo merece una explicación y el pueblo lo ha venido pidiendo. Lo ha venido pidiendo y tiene todo el derecho de pedirlo. Pero hay quienes deben de dar la explicación. Yo no puedo y no lo podré y estoy seguro que de los 54 diputados de Nuevas Ideas son muy poquitos los que tienen la capacidad de tomar, si es que ellos han tomado ese tipo de decisiones. Y lo digo con la prudencia de no saber, porque el problema es que no sabemos y eso genera especulación. Es quien autorizó las contrataciones de 20 mil dólares a esta señora. Eso es lo que queremos saber. Y es importante que quien tiene la capacidad de explicarlo, lo haga. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar la comunicación efectiva. Lo tengo que esperar. Porque no voy a venir yo a echarle la culpa a todos. Por eso va a ser mala toda la bancada. Todos los diputados de Nuevas Ideas. No, y eso no lo voy a permitir yo. Porque yo leo también algunas personas que se han ido al extremo, como lo decía Giovanni esta mañana, del insulto y de la generalización. Todos los diputados son malos. No, ¿por qué? ¿Por qué he de decir yo que todos los diputados? Hombre, yo pienso en los diputados de Nuevas Ideas que en los tres años pasados pusieron orden en la Corte Suprema de Justicia, un fiscal arenero, que contribuyeron con todo lo que necesitó el gobierno para el régimen de excepción en los planes. ¿Cómo no me voy a sentir yo agradecido y orgulloso de lo que hicieron los diputados de la bancada pasada? Si ahora solo llevan 42 días. ¿O se les olvida que tomaron posesión el primero de mayo? Ah, no, ¿cuántos serían? Primero de mayo más 30 días de junio, llevan 72 días de ser diputados. Va comenzando esta legislatura. Y qué bueno que esto pase ahorita y no pase más allá. Porque esto tiene incidencia política. Lo decía Giovanni, estoy seguro que aquellos que hemos participado más activamente de este movimiento no nos va a doblegar una cosa tan sencilla que debe de resolverse. No nos va a doblegar. Nunca. ¿Cómo yo voy a votar por algo así, por arena, o por la aprovechada de la foto que les acabo de poner? Las especulaciones podrían acabar desde el momento en que Nuevas Ideas diera a conocer las planillas. Claudio Ortiz colocó algo hace poquito en lo cual se lo voy a mostrar y donde la gente le ha dicho de todo. Acá ustedes pueden ver donde Claudio Ortiz dice, oigan lo que dice, la Comisión de Tecnología estudia un beneficio e inversores eximir de impuestos a las maquinarias en zona franca. No olvidemos que la propuesta de los trabajadores reforma que garanticen el pago adeudado cuando las maquilas cierran su abruptaje. Y ahí pueden ver ustedes, dice, personas trabajadoras en maquilas piden garantías laborales. Donde la gente en este tweet que ya ha puesto, según ella, defendiendo las garantías laborales de las maquilas, aquí le pusieron, a todo le buscas, pero, a todo le buscas, pero te opones, pero para robar el dinero del pueblo, defalcar al Estado siempre dispuesta, verdad doña hipocresía le han puesto, blau le han puesto por acá. Y usted no tiene moralidad, diga cualquier cosa, adiós 20 mil. Increíble que esta mujer le estaba dando dinero a la cesia, 2,300 por asesoría. Vaya, mire, 2,300 por asesoría, no es más, no, no son, ¿cuánto es? 2,900, 2,900, aquí dice, ve, jefa de asesores, 2,900, pero bueno, dice, eh, donde, donde hizo fraude para obtener ese dinero, y hoy, sale con, infula de que está preocupada por los ingresos de otros, por favor, mejor díganos cuánto gana usted, y veamos cómo le, cómo le ahorra usted a los salvadoreños de a pie, cuente cuánto gana, sea transparente también, con su sueldo, le están diciendo ahí, a la Menche Ortiz, dice, la destuzaron con los 20 mil, el pago de la deuda, de los 18 mil, verso los 40, una gran hipócrita, la hipocresía con pie, le han puesto aquí, como siempre buscando, a dónde, puede robar, la gente tiene dos cosas ahí, tiene que publicar su salario, vaya, ahora bien, vamos a continuar escuchando, otras dos palabritas, de lo que mencionó, Walter Aranjo, sobre este tema, de esta señora, de verdad, pónganmela de nuevo, Mari Carmen, como yo, voy a venir, y me voy a ir, al equipo de la Viviana, de la que tiene 20 mil dólares, y nos vive diciendo, que ella es la que va a cuidar, los fondos del pueblo, del país, y que ella es transparente, calladito se lo tenía, yo creo que se le salió del control, a Edwin Segura, de la prensa gráfica, y no, pero bueno, nos permitió conocer, a esta señora, ahora viene la segunda parte, lo que la gente, está demandando, solicitando, y pidiendo, yo voy, yo voy a esperar, y lo voy a hacer, con respeto, y con racionalidad, pero eso no me exime, de pedir, de solicitar, porque quien soy yo, para exigir, pero puedo pedir, puedo preguntar, puedo decir, que pasó ahí, y luego, vamos al fondo, y lo más importante, bueno, lo vamos a dar hasta ahí, luego venimos, con otro video, gracias por haber estado aquí, pueblo salvadoreño, también, seguiremos presionando, para que, los diputados, de nuevas ideas, no sean los de los panes, y den, y den, cuentas claras, al pueblo salvadoreño, y hoy, hicimos otro video, donde se tituló, al pueblo, no lo van a callar, tienen que dar la cara, y hablamos de ese tema, ahora en mi segundo canal, La Neta SB, como ustedes ven ahí, La Neta SB, acá, búsquenme en mi segundo canal, La Neta SB, debajo de este video, les dejaré el enlace, mire, mire, les voy a mostrar, el en vivo, que acabamos de hacer, hace poquito, es ese, Este ve, aquí La Neta SB, se llama, ese se llama, al pueblo no lo van a callar, así que, búscame en mi segundo canal, La Neta SB, ahí hablamos de ese tema, pasamos varios videos, y activamos la llamada, y también la videollamada, así que, búscame en mi segundo canal, debajo de este video, les dejaré el enlace, de mi segundo canal, La Neta SB, salud, nos vemos pueblo, Yoló, papapá, papapá, mamu, Gracias.